Evento cerebrovascular. Una aventura en cama. Despertar. Allí estaba, tirado en una cama que no conocía o reconocía siquiera, peor aún, no sabía cómo o cuándo había llegado a ese lugar, y tenía esta cosa rara en mi boca que llegaba a mi garganta. Incluso, temía abrir los ojos y darme cuenta dónde estaba, tenía que arriesgarme, abrí los ojos poco a poco para acostumbrarme a la luz. Vi mis alrededores tanto como podía, en la posición en la que estaba, pude ver personas en batas blancas o verdes. Quise saber qué eran y qué hacían esos tubos en mi cara. Una enfermera apareció a mi lado. —¿Necesitas algo? —preguntó. No sabía qué contestar, tenía tantas preguntas, mi boca estaba tan seca, y con una sensación espantosa en general. Quería saber si la causa eran los tubos o el tiempo que había pasado ahí. Esperó algún tiempo mi respuesta, hasta que finalmente dijo. —Bien, si me necesitas estaré dando mis vueltas. Y se fue. Aún no sé cuánto tiempo llevo aquí. La pregunta ya empezaba a ser molesta y una obsesión, aun cuando sólo estaba en mi cabeza. —Repaso lo que sé. Deben ser más de uno o dos días, el asqueroso sabor en mi boca es inconfundible, pero menos de dos semanas, mi cabello y uñas aún se ven bien y no parece que me los hayan cortado. —Estaba pensando eso cuando, ¿necesitas algo? —dijo una segunda enfermera, empiezo a notar que esa pregunta es algo así como un saludo, de modo que, en realidad existe algo más, atrás de ella, algo de lo que pronto me enteraría. —No. Respondí moviendo la cabeza, el tubo no me permitía hablar en realidad, cuando menos eso es lo que pensé. —Está bien, necesito, aspirarte, es un procedimiento que limpia los fluidos de tus conductos hacia los pulmones, es necesario y, un poco molesto. —Así que, aspirarte, significa aspirar tus conductos pulmonares, eso está bien. —Por otro lado, cuando los médicos y las enfermeras utilizan la frase, un poco molesto, siempre son malas noticias, significa que, sentirás dolor en una parte de tu cuerpo, que no sabías que podías sentir dolor antes, es posible que sea poco, pero lo que es muy probable es que sea nuevo, como sea, ya estaba preparado, cuando menos eso es lo que yo pensaba. —La aspiración, se introduce una punta de pipeta de plástico a través de la garganta, la punta está conectada a un tubo de hule, cada movimiento es un poco doloroso, cuando ya llegó al punto que se desea aspirar, te dejan pasar algunos mililitros de solución salina, es entonces cuando sientes que te asfixias, —después se aspira el líquido, con éste, los fluidos que efectivamente no han podido salir de manera natural. —Si todo sale bien, solo tienes que soportar un poco más de dolor al momento en que la pipeta y el tubo salen, y es todo, tendrás una refrescante sensación en el aliento por algunos minutos u horas. —Algunas veces la enfermera te pide que muevas la cabeza un poco para que el procedimiento de mejores resultados, la limpieza es más profunda, el problema es que también duele un poco más. —Listo, terminé. —dijo la enfermera después de unos segundos que se sintieron como horas. —Mientras tengas el respirador, una enorme máquina al lado de mi cama, que tenía el tubo que pasaba por mi garganta, y no me dejaba hablar, no podrás expulsar los fluidos por ti mismo, y tendré que seguir haciendo esto. Continuó la enfermera. —Después me enteraría que existen algunas excepciones a la regla, pero llegaremos a eso más tarde. —Por ahora lo importante es que el respirador me ayudaba a mantenerme con vida, básicamente la máquina respiró por mí. —Levanté mi mano y la moví tratando de que fuese un gracias, ella lo entendió. —De nada, ¿necesitas algo? —¡MMMMMM! —¿Dónde empezar? —Tras esperar algunos segundos por una respuesta que no llegó. —Está bien, intenta dormir así que es de noche, ¿cómo podría dormir si acabo de despertar? —Apenas ha pasado una hora desde que desperté y ya pasé por un procedimiento doloroso, no es precisamente una buena señal. —Rápido, pónganlo allá, esa cama. —¿Está libre? —Escuche al doctor decir, todavía medio dormido, esa cama, muévanla para allá. —Está perdiendo mucha sangre. —Dijo una segunda voz, un paciente nuevo estaba llegando a la sala. —¡Caramba, esa persona se está muriendo, espero que se salve! —Me distraía pensando en eso, cuando otro empezó a gemir, no lo había notado hasta ese momento. —Doctor, por favor. —Me duele mucho. —¿Puede darme algo? —Durante esa misma noche, esos dos pacientes mantuvieron al personal de la sala en alerta, con varias crisis pequeñas y grandes. —¡Caramba! —Empecé a preocuparme menos por los otros pacientes, y más por mí mismo. —Ya sé que es egoísta, pero también es lo que dicta el instinto. Parece que aquí traen a la gente a morir. —Después me enteraría que estaba en la sala de cuidados intensivos. —¿Acaso estoy así de mal, podré salir de aquí? —En mi cabeza solo daban vueltas esas preguntas y diferentes variaciones de ellas, posteriormente me enteraría que había llegado allí porque estaba muy mal, pero para ese momento la emergencia prácticamente había pasado, sin embargo desde mi perspectiva momentánea acababa de llegar. Nuevamente la primera enfermera fue a ver si necesitaba algo, esta vez tenía prisa. —Yo tenía tantas preguntas, para colmo no podía hablar, solo mover mi cuerpo, pero ahora no tenía paciencia, finalmente dijo, tengo otras personas que, de veras me necesitan, así que si no te importa, tengo que irme. —Se fue. —Se portó cortante, me sentí mal, sin embargo me dio un poco de información crucial, ya no estaba tan mal dado que yo no era de los pacientes que, de veras, la necesitaba, esto me permitió dormir esa noche. Había llegado a una conclusión, tenía que salir de ese cuarto a como diera lugar. Otra condición había surgido, el nuevo yo era más vulnerable a las emociones, especialmente las negativas, y tenía problemas para lidiar con ellas. Texto apareció originalmente en Contributors of www.debtome.com, Ewa Olboano Abakenin, Debtome, 22 May 2013, 1 hora 53 minutos GMT. Menor que HTTP, www.debtome.com.doku.php.id igual a Ewa Olboano Abakenin y Reviguala 1369360399 Mayor que, abre corchete, accessed 24 May 2013, cierra corchete, en idioma inglés, traducido y publicado con permiso del autor. ¡Gracias! ¡Gracias!